Solapa, ahora venimos con todos los chukilinos y toda la producción Vitechuki Órale, nada más y nada menos el día de hoy Vámonos a hablar sabroso Ya viene por la montaña Ya viene por la montaña Ya viene bajando el indio ¡Gosalón! ¡Gosalón! ¡Y este bajito! ¡Gosalón! ¡Como venía bajando el chukil! Ya viene por la montaña Ya viene bajando el inútil de Chuki ¡Oh! ¡Gosalón! ¡Oh! ¡Gosalón! 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 ¡Y este bajito! ¡Oh! ¡Gosalón! 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 En la puesta de la montaña El que trae una mujer atorbida Todos los descartos, la pura chigonería El famoso poste, tengo huevos, patilla Grito, venga, burrita Venga, el famoso teo ¡Oy! ¡Entro, seco! ¡Venga, la banda! ¡Saa! ¡Ja! ¡Ja! ¡Dicen! ¡Oyelo! ¡Oyelo! El famoso teo, huevos, patilla Grito, burrita El famoso teo ¡Y vete! El famoso chupi, venga, cocho, venga, yo ¡Rusti! ¡Cata! El famoso chango ¡La mano del gato! ¡Caú, caú, 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 caú! ¡Ete loo! ¡Ajá! El famoso teo, balote Venga, tengo a más, la presa es gato ¡Y esto se baila! ¡Prinko! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dicen! Que viene por la montaña ¡Venga, venga, de guamanta! ¡Venga, de su faldo! ¡Venga, con su clarinete! ¡Oh, chatea, de la cita de mi tierra! ¡Arcanización! ¡Y siéndonos en su santo! ¡La pequeña Chío! ¡La pequeña Chío! ¡La pequeña Chío! ¡Dicenonos en su santo! ¡Venga, de David! ¡Lo que sufre en sus hermanos! ¡Venga, de San Macho! ¡Porque la naturaleza! ¡Ya no se puede hacer nada! ¡Y aunque quisiera ayudarnos! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Sin saber a dónde ir! ¡No olviden su cumplimiento! ¡Abiértele a la gente bailar! ¡Todos los chamacos con los rosetes! ¡Vamos a bailar! ¡Oh, chamacos! ¡Todos los cachorros ya los reportamos! ¡Ven a pez en perna! ¡Ven a pez en perna! ¡Ven a pez en perna! ¡Ven a pez en el famoso pez! ¡Ven a pez en la pez en la pez! ¡Ven a pez en perna! ¡Siempre! ¡Pero siempre! ¡Ahora! ¡Y después! ¡A poco! ¡Ya, ya pasó! ¡Vaya! ¡Ya se pasó! ¡Vaya! ¡Vive Chup! ¡Ya lo dijo en Manjata! Con la puta arriba, con la puta arriba Lo que está chuchito, ¿verdad? Vivo loco, siempre te apoyamos, prueba toda la batalla De otro, toca, el famoso Chucho, el cola, el famoso Toluca El famoso Lucha, el Paide, el famoso Vizcas de Cachapa La gente es rica con mi lumbina, que baila a ver con las dos, siempre es cumbia Los socios de la cumbia, de Puerto Rico, Puebla ¡Vamos a ver! ¡Ajá! ¡Gózalo! Suave, pero suave, ahora que baile la banda Suavecito ¡Eh! ¡Visca, recho! ¡Visca! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, no toca, el lindo Stimbo! ¡Primos de la ocho! Todo el chucho, también se rueda en el sabor ¡Eh! Pato de la dieciséis La furia lejana Ya te sacamos, vamos a querer cortar La pequeña chica y el famoso Costantito, siempre con la... ¡Oh! ¡Visca! 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 ¡Vamos a ver la banda! Loco de la trece, angelitas, tesis, venga siempre ¡Ajá! ¡Ajá! ¡La gloria! La hermosa, chiquita, bandita Venga la famosa, clave, venga, ojita, la famosa, puñe, barbie, venga, el famoso ¡Viva la tarea, chiquita, chiquita! ¡Viva la tarea, chiquita, chiquita! ¡La mata que faltó! ¡Viva la patita, chiquita, 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 huépa, huépa! votando con este ritmo, la gente muy cumbiambera, que baila muy colombiano, la gente muy cumbiambera, que baila muy colombiano. La gente muy cumbiambera, que baila muy colombiano, la gente muy cumbiambera, que baila venezolano. ¡Cumbiam! 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 Y ya he cansado de guardar mis panza. Por ello, nada más y nada menos el día.